Hola, ¿qué tal? Empezamos con la primera cápsula de seguridad informática referente a Wireless Pentesting desde cero. En esta cápsula realizaremos la configuración de nuestro laboratorio wireless en una primera parte. Conoceremos algunos comandos para poner la tarjeta en modo monitor, como a la vez identificar si nuestra tarjeta, la que actualmente tenemos, es capaz de realizar inyección de paquetes, lo cual veremos a continuación de qué se trata. Mi nombre es José Moreno Cadima, creador del blog Snifferlabs.com. Me pueden encontrar por Twitter bajo el link de Snifferlabs, con el del mismo modo en Telegram, lo cual veremos a continuación. El contenido de estos videos son con propósitos educacionales, con el fin de comprender e identificar brechas de seguridad vulnerables en una infraestructura por medio de ataques similares. Snifferlabs y las personas nombradas en estos videos no se responsabiliza por las acciones o usos que se den a este material audiovisual. Por lo tanto, iniciamos. Necesitaremos hardware y software, necesitaremos hacer una disrupción Linux, una tarjeta inalámbrica, vamos a hacer una pequeña tarjeta inalámbrica, cuáles son las recomendables para un auditorio wireless, configuración del AP, el access point, y una pequeña prueba de conexión referente al acceso y salida hacia internet. En hardware, necesitaremos dos equipos o más, este ser necesario, uno el atacante y el otro el equipo que va a ser atacado o que se va a encontrar conectado. Las tarjetas inalámbricas que cuenten con soporte referente a lo que es la inyección de paquetes y el sniffeo de paquetes. Entre estas, existen algunas tarjetas que cuentan con el soporte. La distribución mayormente usada en este sentido es Kali Linux, en lo cual veremos a continuación que tarjetas tienen soporte para este tipo de inyección. Luego haremos uso de un access point, en mi caso usaré un D-LinkDIR601 y una conexión a internet. Las tarjetas inalámbricas, como comentaba hace un momento, es necesario contar con soporte para inyección de paquetes y sniffeo. En el sitio blackmoreops.com actualizan periódicamente un listado de tarjetas. Acá como pueden ver, se encuentra todo el listado de tarjetas que son compatibles con Kali Linux. Gran parte de estas tarjetas funcionan de la par en cualquier otra distribución Linux que pueda ser usada con la suite necesaria. En este caso nosotros usaremos la suite. Todo lo que se encuentra en AircrackNG para poder trabajar con ella. En este caso yo haré uso de esta tarjeta TP-Link, la cual tiene el precio de 15.18 dólares en Amazon. Cada tarjeta se encuentra con el precio en Amazon para hacerlo de una manera más fácil y que puedan realizar la compra necesaria. En el software, acá me cogí una T, mis disculpas, haremos un centro de una distribución Linux. En mi caso, la distribución que usaré es un manjaro, como pueden ver, que está basado en Arch Linux. Por lo tanto, al indicar esto no es necesario hacer uso de Kali o hacer uso de un equipo, un Wi-Fi Slacks, un Cyborg, un BookTrack y demás distribuciones. Todos los comandos usados en estas cápsulas se pueden hacer uso en cualquier otra distribución, ya sea de seguridad o una distribución cualquiera dentro del mundo de GNU. Es necesario tener algún equipo con Windows, dispositivos móviles que estén conectados a la red inalámbrica para hacer las pruebas. En el caso de que ustedes deseen virtualizar un sistema operativo Linux estando dentro de Windows, pueden hacer uso de VirtualBox o VMware. Con lo cual, se realiza la configuración para que identifique la tarjeta USB inalámbrica y pueda ser identificada de manera correcta dentro de la máquina virtual. La configuración de la P. Primero, vamos a validar la disponibilidad de la P. Vamos a conectarnos y verificar el acceso al mismo. Vamos a cambiar el SCID y lo configuraremos en una red libre o abierta. Primero buscamos la red. Lo que pagaremos en este caso es proceder y conectarnos a la red inalámbrica. Lo que acá podemos ver es que tenemos una red denominada D-Link, a la cual nos conectaremos. Acá ya nos conectamos y vemos que estamos conectados con el 122.178.0.100. Suponemos que por defecto es la 122.178.0.1. Evidentemente, nos hemos conectado al equipo. Verificamos. Accedemos a hacer la configuración y cambiamos el nombre de la red inalámbrica. La cambiaremos a un nombre más simple o más sencillo. En mi caso está como es Differlabs. Vamos a cambiar el modo de seguridad a ninguno. Y guardaremos los parámetros. No, acá nos dice que el modo de seguridad de conexión sea vulnerable. ¿Desea continuar? Ok. ¿Qué sucede en este caso? Al tener una red inalámbrica totalmente sin ningún tipo de protección, cualquier persona podrá conectarse a ella. Es decir, cualquier usuario podrá acceder y de esta manera hacer uso de nuestro servicio de internet. No, acá podemos verificar que nos ha dado, se ha conectado con otra red. Vamos nuevamente a conectar al equipo que está en Snifferlabs. Verificamos. Verificamos. Está en el A0100. Y lo que haremos es hacer la conexión con un equipo externo. En este caso, con dos equipos que tengo para realizar el laboratorio. Uno que es un dispositivo móvil y otro que es un equipo con sistema operativo Windows. Lo que haré es conectarme a la red. Una vez que me conecte a la red, se podrá visualizar o identificar qué equipos se encuentran conectados a la misma. En este equipo, actualmente se encuentra conectado uno que es con la dirección MAC C04-4A. Verificaremos cuál es la dirección MAC. En este caso, es esta la tarjeta inalámbrica. Y buscamos el C04-4A. Esta es la dirección MAC del equipo en el cual estamos conectados. Ahora, ¿qué sucede si existe algún otro usuario conectándose a la red? Lo que hará el otro usuario es conectarse a la red. Y podremos identificarlo en este punto. En el cual nos dirá qué equipo se encuentra conectado. ¿Cuál es el equipo y qué MAC es la que tiene? Nuevamente actualizamos y podemos ver aquí que hay tres equipos conectados. Acá podemos hacer una reserva de HCP. Hacer un sticky MAC. Agregar una dirección MAC y poder ir configurando. Lo recomendable en este sentido es nunca tener una red inalámbrica. Con el parámetro descubierto, es decir, totalmente abierto. Podemos eliminarlo de acá. Podemos ver qué cosas podemos hacer. Evidentemente sí. Pero cualquier usuario que se encuentre conectado va a poder acceder a las configuraciones. Lo que haremos en este punto será irnos a nuestros parámetros inalámbricos. Vamos a irnos a Internet. Parámetros inalámbricos. Mil disculpas. Configuración manual de la conexión inalámbrica. Y cambiaremos a el tipo de conexión a WBP con una contraseña. No guardar parámetros. Ya hemos verificado la conexión por la MAC. Hemos hecho la búsqueda de la red inalámbrica. Ahora viene acá la pregunta. La que hace un momento nos hacíamos. ¿Cómo identificamos si nuestra tarjeta de red es compatible para hacer inyecciones? Lo que es la forma de verificar es primero, dando de baja nuestra tarjeta inalámbrica. No lo estamos bajando con ifconfig.vlan.lpd. En algunos casos acá les aparecerá vlan0 o vlan1. Luego lo que haremos es cambiar la tarjeta a modo monitor. Y por último nuevamente levantamos la tarjeta. Una vez que debe haber realizado este proceso, podremos usar AirPlayEngine-9 y el nombre. Y empezaremos a revisar. Trying in the buscat. Inyección is working. Acá nos está indicando que sí puede trabajar para hacer la inyección de paquetes. Haremos el mismo proceso con la tarjeta inalámbrica interna, que es esta. Down. Ifconfig. No, ifconfig. Modo monitor. Ifconfig up. Y nuevamente lanzaremos AirPlay con esta tarjeta. Como pueden ver, la tarjeta interna del equipo igual reconoce. Acá identificó 9 APs, 9 access points y la anterior identificó 6 access points. Si desean volver por su defecto a la tarjeta inalámbrica, nuevamente ifconfig down, ifconfig modmanaged, ifconfig wlp1s0 up. Una vez realizado esto, la tarjeta ya vuelve a su modo normal, al modo management, permitiendo que ya no se encuentre en modo monitor. Una vez ya con esto, ya podemos identificar si nuestra tarjeta inalámbrica inyecta o no paquetes. Esto sería todo para esta primer cápsula. Espero que nos sigan en Twitter a jessitex, snifferlabs y stadex. Que se puedan unir al grupo de Telegram en el cual intercambiamos información y algunos comentarios. Para eso pueden hablar a jessitex o bien a stifferlabs y pedirnos que les agreguemos al grupo. Nos vemos en la próxima.